Jesús está en pleno sol, el día de hoy, el Espíritu nos da, es su razón de nuestra vida, es el Señor, tu alma y el amor. Amén. Entre nosotros, Él vive hoy, y su Espíritu a todos da, es su razón de nuestra vida, el bien Señor, tu alma y el amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén siempre con todos ustedes. Con todos ustedes. Hoy es la fiesta de la manifestación de la Epipanía de Dios hecho nombre a aquellos sabios venidos de Oriente. Lo verdaderamente importante es que Dios se les da a conocer y se nos da a conocer a todas las personas, de todo tiempo, raza y cultura, hasta llegar a nosotros. Estemos atentos a los signos que Él mismo nos da para reconocerlo y seguirlo. Bueno, en esta fiesta, en esta solemnidad de la Epipanía de nuestro Señor Jesucristo, vamos a empezar diferente nuestra celebración eucarística, vamos a omitir el acto penitencial, no va a haber Señor, ten piedad. En cambio, vamos a ser rociados con el agua que nos recuerda el día de nuestro bautismo, el día en que fuimos insertos a la gran familia de Dios, el día en que fue perdonado nuestro primer pecado original, el día en que nos reconocimos como hermanos, miembros de esta iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, dígnate a bendecir esta agua que vamos a utilizar con fe para implorar tu misericordia y el perdón de nuestros pecados. El agua desde el origen de los tiempos tuvo el sintero de pureza y de santidad, que nos sirva ahora para recordarnos el día de nuestro bautismo, donde quiera que sea rociada esta agua, sea retirado el espíritu del mal, las incidas del enemigo, la envidia y la maldad, y todo aquello que es contrario a tu doctrina y a tu palabra. Concédenos más bien a todos los que vamos a ser rociados con esta agua, ser generosos con los bienes que has puesto en nuestras manos. Por Jesucristo nuestro Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Inundame, Señor, con tu Espíritu, inundame, inundame, Señor, con tu Espíritu, inundame, inundame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Inundame, Señor, con tu Espíritu, inundame, Señor, con tu Espíritu. Inundame, Señor, con tu Espíritu, inundame, inundame, Señor. Inundame, Señor, con tu Espíritu, inundame, inundame, Señor, con tu Espíritu, inundame, Señor. Inundame, Señor, con tu Espíritu, inundame, Señor, con tu Espíritu. Y paz, paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Dios, gloria a Dios en las alturas, y paz, paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, y escúchanos. Gloria a Dios en las alturas, y paz, paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Solo tu Señor, solo tu Altísimo, Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas, y paz, paz en la tierra. Oremos, Señor Dios que en este día manifestaste a tu Unigénito, a las naciones guiándolas por la estrella. Concede, a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios. Por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra. En la primera lectura, el profeta, lleno de entusiasmo, anuncia a los israelitas que vuelven del exilio de Babilonia. Un futuro luminoso, el cual vemos realizado en Jesús, luz y camino para toda la humanidad. Del libro del profeta Isaías Levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, y espesa niebla envuelve a los pueblos. Pero sobre ti resplandece el Señor, en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira a tu alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará. Cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar, y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios, procedentes de Madian y de Epá. Vendrán todos los de Sabá, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio, y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres, y regirá a tu pueblo justamente. ¡Vendrán todos los pueblos! Florecerá en sus días la justicia, y reinará la paz era trasera. De mar a mar se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. ¡Vendrán todos los pueblos! Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. ¡Vendrán todos los pueblos! Al débil librará del Poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre, y salvará la vida al desdichado. ¡Vendrán todos los pueblos! La profecía que hemos escuchado en la primera lectura se hace realidad, porque el Evangelio de Jesús llega a todo el mundo sin ninguna destrucción. De la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación, se me dio a conocer este designio secreto que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio, también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo, y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. 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 con valentía y amor la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, al nombre del Señor. Aleluya, al nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, al nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del Rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el Rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el Rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó, ¿dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, en Belén de Judá. Porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá. Pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al Rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertido durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Nos sentamos un momentito. Celebramos este día de la epifanía de nuestro Señor Jesucristo. El término epifanía es un término griego que significa manifestar o manifestarse, darse a conocer, presentarse, también puede ser. Epifanía, epifanía con acento en la última y, no, epifanía. Epifanía es una señora de allá del rancho. Ayer un locutor de aquí de Parral, así nombró la fiesta de la epifanía. No, esa no es. La fiesta de la epifanía. Durante todo el año litúrgico, que primeramente Dios, vamos a comenzar mañana con la solemnidad del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el próximo domingo ya estaremos celebrando el segundo domingo del tiempo ordinario. Durante todo el ciclo litúrgico hay muchas epifanías. Hay muchas manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una epifanía. La epifanía que nosotros celebramos con gran gozo, con gran alegría, pues es el 25 de diciembre. La manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La Virgen María nos da luz al Salvador del mundo. Y esa es la primera manifestación sobre la tierra de Jesucristo. Tal vez esta es la segunda, la presentación de nuestro Señor Jesucristo a los reyes venidos de Oriente. Pero también cuando se presenta ante los pastores que cuidan el rebaño y van a verlo por el anuncio del ángel, también es una manifestación, es una epifanía. Mañana que celebremos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, será una gran epifanía. Jesús se encuentra entre nosotros, como dice el canto de entrada que entonamos hoy. Eso es el bautismo. Jesús está entre nosotros. Jesús es Dios con nosotros. O como dicen algunos teólogos de la liberación, Dios uno de nosotros. Ni siquiera con nosotros o junto a nosotros, no. Uno de nosotros. Cualquiera de nosotros. Seguiremos celebrando muchas epifanías durante todo el año litúrgico, hasta que culminemos con la epifanía universal, cuando celebremos a Jesucristo, Rey del Universo, al final del año litúrgico. De tal manera que esta epifanía, pues, tiene un tinte, un sabor muy especial. La Iglesia de Oriente, hoy celebra el natalicio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la epifanía por excelencia para nuestra hermana Iglesia Católica de Oriente, para nuestros orientales. Hoy vemos a unos reyes venidos de Oriente. No dice que son tres. En ninguna parte de la Escritura habla de tres reyes magos. Esos los inventamos nosotros. O tal vez nos dejamos guiar porque hay tres regalos que le presentan al niño, ¿no? Oro, incienso y mirra. Pero en las fiestas, ¿a poco todos llevan regalos? Unos van de pura gorra. Pocos son los que llevan regalos. Pudieron haber sido más reyes magos. Muchos más. Nada más que nada más tres llevaban presentes. El oro, que se le ofrecen como a Rey. El incienso, que le ofrecen como a Dios. Y la mirra que se le ofrece como un ser humano. Como el que participa de nuestra humanidad. En la mañana escuchaba yo al Obispo de Zacatecas. El Señor Obispo hablaba de otro significado de estos tres regalos que me gustó. Dice, el oro se lo tenemos que ofrecer nosotros a Dios. El oro de nuestras virtudes. El oro de nuestra obediencia. Que es un oro de alta calidad. Ser obediente no es cualquier cosa. El oro de nuestra honestidad. El oro de nuestra fidelidad. Que todavía es más especial. El oro de nuestra presencia. Aquí, en su casa, en su hogar. El oro de nuestra pureza. A San Pablo le gusta mucho hablar de la pureza del oro. Del oro que tiene que ser acrisolado por el fuego. Y entonces se convierte en un oro puro. Sin ninguna otra cosa que lo contamine. Es oro de 24 quilates. Purísimo. Por nuestra pureza. Por nuestra sencillez. Habla del incienso. El incienso que nosotros le ofrecemos a Dios. Tiene que ser el incienso de nuestra oración. El incienso de nuestra plegaria. El incienso de nuestra súplica. A lo mejor no por nosotros mismos. Porque sí pedimos por nosotros. Pero nos vemos más bonitos. Cuando suplicamos por los demás. Cuando nuestra oración es por nuestro hermano. Por nuestro vecino. Que sabemos que está pasando por una situación dura. Cuando nuestra oración es intercesora. Por nuestro compañero. Por nuestra compañera de trabajo. Que también está en una situación apremiable. Y usted la conoce. Cuando pedimos por nuestros seres queridos. O ¿sabe cuándo es más fructífera la oración? Cuando pedimos por nuestros seres que no son tan queridos. Había una nuera. Que siempre pedía por su suegra. Le decía a Dios. Señor. Ilumínala. O elimínala. Por favor. Era cortita la oración. Pero. Llevaba mucho sentido. Cuando pedimos por los que nos hacen daño. Porque dice Jesús que hay que pedir por ellos. Hay que orar por los que nos persiguen. Hay que orar por los que nos maldicen. Hay que orar por los que no nos quieren. Hay que orar por los que. No nos. No es grata nuestra presencia en medio de ellos. Y esa es la oración que sube hasta Dios. Y baja en forma de misericordia. Cuando el sacerdote utiliza el incienso allí en el altar. Y hace unas cruces en medio de la ofrenda. Y luego hace una rueda a la derecha. Otra a la derecha. Y culmina con una rueda a la izquierda. En secreto está diciendo una oración en latín. Que dice. Traducido al español significa. Este incienso Señor. Por ti bendecido. Suba hasta ti como sube nuestra oración. Y descienda sobre nosotros tu misericordia. Ese es el incienso que le ofrecemos nosotros. El poder de nuestra oración. Y lo tercero. La mirra. Dice el obispo Sigifredo Noriega. Que la mirra son nuestros defectos. Nuestras carencias. Nuestras debilidades. Nuestras taras. Que él las conoce muy bien. Dios sabe de qué carecemos. Dios sabe cuáles son nuestros defectos. Nuestros errores. Nuestros peores pecados. Él sabe del barro del que estamos hechos. Y cuando uno se declara pecador. Cuando uno se declara débil. Es Dios quien lo fortalece. Cuando uno se declara ignorante. Dice Pablo. Entonces empieza a actuar la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Los alcohólicos anónimos cuando dan el primer paso. Reconocen que es imposible por sus miedos. Por sus medios dejar de beber. El alcohólico reconoce que su vida se ha vuelto ingobernable. Que él ha intentado muchas veces dejar de beber. Y no ha podido. Entonces se ampara a un poder supremo. Que él le llama Dios. Y a él le dice. Yo no he podido. Pero tú sí puedes. Yo soy débil. Pero tú eres fuerte. Yo me dejo llevar por mi inclinación enfermiza. Pero tú me puedes fortalecer. Y a base de buena voluntad. Tú me puedes sacar del hoyo. Donde yo mismo me metí. Esa es la mirra. Reconocer el error para salir fortalecido de él. Y esos tres regalos. Tal vez por eso nosotros creemos que hubo tres reyes magos. Incluso hasta los hemos nombrado. Melchor, Gaspar y Baltasar. Y les hemos puesto nombre. Hoy, si pudiéramos reducir toda la liturgia de la palabra. A una sola palabra. A un solo término. Hablaríamos de la luz. Hoy el término luz va a aparecer en las lecturas muchísimas veces. Pero en la liturgia eucarística va a aparecer muchísimas veces más. Vamos a escuchar muchas veces la palabra luz. Esa luz que hoy Isaías habla de ella. El pueblo de Jerusalén se va a iluminar. El pueblo de Jerusalén va a ser una gran luz. Y entonces todos los demás pueblos atraídos por esa luz van a ir a Jerusalén. Y no van a ir con las manos vacías. Van a ir con regalos. Con ofrendas. La luz atrae, hermanos. La luz llama la atención. Prenda usted un foco en plena oscuridad. Y verá que se llena ahí de mosquitos inmediatamente. Que son atraídos por esa luz. Por esa luz que llama la atención. Así dice Isaías con esta profecía. Que todas las naciones van a ser atraídas por el pueblo de Israel. Que no tiene luz propia. Es la luz de Dios la que lo ilumina. Dios ya no es el Dios de ese pueblito. Que salió un día de Egipto y atravesó el desierto. Dios ya no es el Dios de las doce tribus de Israel. Ven, Dios ya no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora Dios es el Dios del universo entero. Es el Dios de todas las naciones. Por eso repetíamos en el Salmo 71. Que te adoren Señor todos los pueblos. No nada más que te adoren los católicos. O que te adoren los que pertenecen al pueblo judío. No. Que te adoren Señor todos los pueblos. Todos los pueblos tenemos pues la función, la obligación de adorar a Dios con nuestro corazón. En la segunda lectura, escuchábamos esta carta a los Efesios. ¿Cómo se le ha sido otorgada la gracia a Pablo para que él la distribuya equitativamente entre sus hermanos? Esa gracia que es una gran responsabilidad. Dice el Papa Francisco a los sacerdotes. Ustedes sacerdotes tienen una gran responsabilidad, un gran poder en sus manos. Repartir la gracia que Dios ha puesto por la facultad del orden sacerdotal. Los sacerdotes estamos dedicados a perdonar los pecados de las personas. Los sacerdotes no estamos hechos para juzgar a las personas. Ni para decir quién es bueno o quién es malo. O quién pudiera comulgar y quién no pudiera comulgar. Ese no es nuestro trabajo. Esa no es la distribución de la gracia. Anita, la que me ayuda aquí en mi casa, discutió con su esposo que se llama Alonso. Le falta una pierna a Alonso. No se puede él mover por sí mismo, lo tiene que mover Anita. Y discutió con él. Y le dijo, Alonso, tú ya no puedes comulgar. Y ya no pudo, pues ya no lo llevó ella. Cuando me platicó eso, le dije, imagínese que usted fuera la distribuidora de la gracia. Que usted distribuyera la gracia entre sus hermanos. Pobre Alonso. No es que me hizo enojar mucho y ahí le puse el freno a la silla y ya no se pudo mover. Pues no, ya no comulgó. ¿Quién tiene el poder de hacer eso? ¿Cómo les dijo Jesús a aquellos fariseos que le llevaron a la adúltera encontrada en flagrante adulterio? ¿Cómo les dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Inmediatamente Anita se lavó las manos. ¿Cómo distribuimos la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es la presencia de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros. La gracia es para alegrarnos el corazón. Gracia viene de gracioso. Gracia viene de gratis. Gracia viene de agraciado. Ya viene gracia. Entonces la gracia tiene que ser un fomento para curar las heridas. Gracia tiene que ser un abrazo apretado de felicidad. Para que borre toda la tristeza que hay en nuestro pasado, en nuestra memoria. Gracia tiene que ser la compañía en los momentos de soledad o cuando nos sentimos tristes, abatidos. Ahí tiene que aparecer la gracia. La gracia tiene que ser el encuentro con Cristo. La gracia tiene que ser siempre un momento de alegría, de felicidad. La gracia no puede ser un tormento. La gracia no puede ser un señalar a las personas. Además, no sé si ustedes se hayan visto Misa a la medianoche, una serie que hay allí en Netflix. Al final de la serie, en el último capítulo, está una señora. No sé por qué siempre meten las señoras así señalando. Mira, pues un señor, pero no, se ha puesto una señora. Que es como la sacristana de ahí, de la parroquia del tema. Y entonces esas señoras están reunidos y empieza a condenar a la gente. Usted es de la fila de allá, usted nunca venía a misa. Sálgase por favor, usted sálgase. No tiene derecho a estar aquí. Y usted tampoco, usted va al infierno, se va a condenar. Y así, con la mano en la cintura, señala gente. Qué bueno que no viene aquí esa señora, si no nos mandaba a todos al infierno, ¿no? Empezando por mí. La gracia tiene que hablarnos siempre de la bondad de Dios sobre su pueblo. El mundo protestante está muy alejado de la gracia. El mundo protestante siempre está hablando del pecado, de la condenación. El mundo protestante siempre está hablando del pecado que cometieron nuestros primeros padres. Para ellos, la naturaleza humana no quedó quebrantada, quedó eliminada. No servimos para nada. Y eso no es así. Nosotros somos producto del amor de Dios. Y el amor no puede producir algo defectuoso. El amor produce perfección. Somos atraídos por Dios. Así como Isaías profetiza que el pueblo de Israel va a atraer a todos los demás pueblos hacia él. Así también nuestro Señor Jesucristo nos va a atraer a todos hacia su presencia. Fíjese el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cómo es capaz de atraer a estos magos venidos de Oriente. Cómo desde tan lejos recibieron la señal maravillosa. Seguramente una revelación especial en donde se les anuncia que el Rey de Jerusalén ha nacido. Y ellos confundidos. Pues ¿dónde tiene que nacer un rey? Pues en el palacio del rey. Ahí tiene que nacer. Por eso van con Herodes directamente. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Hemos visto surgir su estrella. Y si es un rey, pues tiene que nacer en este palacio. Pero el rey se queda confundido. El rey Herodes. Y no nada más él. Todo el pueblo se confunde. Sienten miedo. Sienten pánico. Terror. Porque en un reinado no puede haber dos reyes. En un reinado tiene que haber un solo rey. Si alguien más se erige como rey, tiene que pelear con el otro rey. Para que uno de los dos sea eliminado. Y entonces exista un solo rey. Ese es el temor que tiene Herodes. Ese es el temor que los saca. Mandando matar a todos los niños menores de dos años. Para que el nuevo rey no reine sobre Jerusalén. Pero son guiados nuevamente por la estrella. Seguramente si la estrella hablara les diría. Ese no es el rey. Y ese no es el lugar donde van a ser el rey. Los guía hasta este pesebre. Donde es iluminado por Jesucristo. Que es la luz. Que ilumina también a estos reyes. A estos tres reyes magos. La luz tiene que ver mucho con la sabiduría hermanos. Con el conocimiento. Cuando uno se llena de conocimiento. Se ilumina su mente. Su cabecita. Se llena de luz. No sé usted si haya tenido en su vida un momento. En que se le hayan abierto los ojos así. De luz. Un momento especial en que su vida cobró sentido. Yo le platico el momento que recuerdo yo con mucho así. Atención. Cuando. Se me abrió la mente. Los ojos. Cuando aprendí a abrocharme los zapatos. Las agujetas. Logré hacer el nudo. Chin. Se me abrió. Se me hubiera descubierto el hilo negro. Dije ahora si ya soy un hombre. Ya soy hombre libre. Porque antes me los abrochaba a mi mamá. Ya después. Ya no te necesito. Le dije. No sé ustedes. ¿Cuándo? Le pregunté yo una vez a mi hermana. Y me dijo que ella había descubierto eso. Cuando aprendió a leer el reloj de manecillas. Cuando entendí yo. La una y cuarto. Nomás quería que me andaran preguntando la hora. ¿A qué hora son? La una y cuarto. La una y media. Esa es la luz que nos llena. El cerebro. La cabeza. La inteligencia. Así se iluminaron los reyes. Pero no terminó allí. La experiencia. La experiencia no termina cuando nosotros nos asombramos por la experiencia de Dios en nuestra vida. La experiencia termina cuando somos capaces de comunicar esa experiencia. Es decir. Los reyes se despidieron del niño. Y fueron a sus lugares de origen. A sus regiones. Y comunicaron a sus fieles. Comunicaron a sus servidores. Comunicaron el testimonio de lo que habían visto. De lo que habían oído. Y de lo que habían tocado sus manos. Esto es lo que ocurrió. Ese es el mismo testimonio que nosotros tenemos que dar este domingo de la manifestación. Este domingo de la epifanía. Nosotros tenemos que hacer una manifestación de Dios. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que ser una epifanía. Saliendo de misa. Tenemos que salir de aquí iluminados. Llenos de luz. Para iluminar a los que viven en sombras de muerte. En las tinieblas. Y entonces dar testimonio de lo que hemos visto. De lo que hemos oído. Y de lo que han tocado nuestras manos. Hermanos. Este es el domingo de la epifanía. Estamos al final. De nuestro tiempo de Navidad. Aunque la Navidad se niega a morir. Todavía el olor a tamales llegará hasta el 2 de febrero. Todavía estaremos ahí como oliendo a Navidad todavía. Y el que haya abandonado al niño por no querer hacer los tamales. Le vamos a cobrar doble. Y entonces después de ese día. De la candelaria. Como que ya entraremos con el sabor del tiempo ordinario. Regresaremos un poco a la normalidad. Que este día que se presente el Señor en nuestras vidas. La enriquezca. La haga mejor con su gracia. La llene de alegría, de felicidad y de paz. Que así sea. Lo invito a que se ponga de pie para hacer profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios. Creo en un solo Señor Jesucristo. Hijo único de Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. No creado. De la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilar. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria. Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso en que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos nuestras oraciones al Señor en este día santo en que Dios ha manifestado su poder a las naciones, la salvación a los pueblos y a nosotros la luz radiante de su gloria. Después de cada petición diremos, Jesús, Hijo de Dios, escúchalos. Jesús, Hijo de Dios, escúchalos. Por la Santa Iglesia de Dios, por todos los que creen en Cristo, el Hijo de Dios, oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchalos. Por las personas de buena voluntad que no han descubierto aún la alegría de la fe, oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchalos. Por los países de misión y para que cada vez sean madres, los predíteros y religiosos hijos de aquella tierra, oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchalos. Por los niños y las niñas que hoy viven esta fiesta lleno de alegría y por aquellos que sufren la pobreza o el abandono, oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchalos. Por las enfermeras y por las personas a quienes atienden, oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchalos. Por cada uno de nosotros, por nuestras familias y por nuestros amigos, oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchalos. Escúchalos, Señor, nuestras oraciones. Y concédenos vivir siempre como hijos de la luz, esforzándonos para que Cristo ilumine con su luz a todos los pueblos de la tierra. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Presentamos los dones de pan y de vino. Bendito sea, Señor. Dios, el universo, por este pan. Grupo de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Por el misterio del agua que se hunde con este vino, a que compartamos la divinidad de aquel que quiso participar de nuestra humanidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino. Bruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros de vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu milagro. Justo sea nuestro sacrificio, que sea agradable a ti, Dios Padre, todo el corazón. Lávame, Señor, de todos mis delitos. Lávame, Señor, de todos mis delitos. Lávame, Señor, de todos mis delitos. Con el pan, con el pan, yo le pido la paz, con la ley, con el pan, yo le pido la fe. Con el pan, con el pan, yo le pido la paz, con la ley, con el pan, yo le pido la fe. Oren hermanos por aquí este sacrificio que es mío y también es de ustedes. Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los dones de tu iglesia, que no consisten ya en oro, incienso y mirra, sino en lo que por esos dones se representa, se inmola y se recibe como alimento. Señor Jesucristo, Señor nuestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación, para iluminar con tu luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos has restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo es el Señor, Santo, Santo es el Señor, Santo, Santo es el Señor, Santo, 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 Santo. Esp achieving fuego saldo con sus rifas SAPEír实 con iscribable y reina por los siglos de los siglos de nuestro santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, Anunciamos tu muerte, Señor Proclamamos tu resurrección Del Señor, del Señor Jesús Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el día santísimo En que tu Hijo único, eterno como tú en la gloria Se manifestó en la realidad de nuestra propia carne Con el Papa Francisco y nuestro Obispo Mauricio Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévalo a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron En la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Atenítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen, Madre de Dios San José, su Esposo Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Verrezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer Y libranos del mal Libranos de todos los males Señor Concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concede la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Nos damos todos un saludo de paz Jorge Paz del Señor Carmelita Carmelita El Señor Salud Corita Me voy a dar la comunión Carmelita Por los siglos de los siglos Que vida se deja Todo el mundo Por los siglos de los siglos De fiela De fiela De fiela De fiela Con el Señor de Dios Que vida se deja Todo en el mundo El cuerpo y la sangre de Cristo No sean para no que den condenación Sino que no aprovechen para ganar la vida eterna Con Cristo De piedad De piedad De nosotros De piedad Con el Señor Que vida se deja Todo en el mundo De piedad De piedad De piedad A la cena del Señor No soy digno de que entres en mi casa En una palabra Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna De piedad 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 Espantita De piedad Malú, cuerpo de Cristo Amén Cuerpo de Cristo ahorita Cuerpo de Cristo madre Amén Es todo chiquita Cuerpo de Cristo 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 Corpo de Cristo. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Amén. Amen. Ángeles y Serafines, ayudadme a bendecir. 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 Amén. 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 Gracias por ver el video.